El momo opinó sobre la posible denuncia del abogado de Morena Real, hablamos de Alejandro Zipola contra Gaspi. Hace unos días, el mismo abogado dijo. Hola gente, como bien conocen mi reputación contra los youtubers. Acabo de ver el material de Gaspi y me pareció totalmente desagradable y ofensivo. Así que me voy a tomar la molestia de mi valioso tiempo ver su contenido e iniciar las acciones legales pertinentes. Es decir, denuncias penales. Bienvenido a la guerra y te voy a tener que educar me parece. El día de hoy, el streamer Jerónimo Benavides más conocido como Momo dio su opinión en Twitter y puso. Denunciar a Gaspi por diversión. Quiero creer que es todo humo, porque el repudio social que puede causar que quieran joder a un pibe como el que solo busca entretener, va a ser heavy. Contexto, el abogado de Morena Real dijo que lo va a denunciar penalmente por los videos que hace.